La región Brunca sigue siendo la zona con menor cantidad de casos por COVID-19 en el país. A este 15 de junio, según el reporte del Ministerio de Salud, solo se mantienen dos casos activos, uno en Pérez Celedón y el otro en Corredores. La cantidad de casos registrados a la fecha en la región suman 17 casos, 15 recuperados y dos activos. Se contabilizan seis en Pérez Celedón, de los cuales cinco ya están recuperados y uno activo, el cual es importado. En Osas se reportaron seis casos también, pero en este cantón ya todos están recuperados. Para Cotobrus, la cifra es de dos y ambos recuperados. Igual caso ocurre para Golfito. En Corredores es un caso y está activo y Buenos Aires se mantiene en cero. Al 15 de junio se registran 29 nuevos casos de COVID-19 en el país, para un total de 1.744 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 92 años. Se trata de 800 mujeres y 944 hombres, de los cuales 1.297 son costarricenses y 447 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 76 cantones. Por edad tenemos 1.428 adultos, 91 adultos mayores y 225 menores de edad. A este momento se han descartado 22.607 personas y se han procesado un total de 32.510 muestras.